Desde el campo deportivo del Colegio Yapeyú presentamos la fiesta del Día del Niño. Hoy, como todos los años, es uno de los eventos que tiene el Colegio Yapeyú, que es justamente para los chicos. Nosotros en este evento quisimos, como todos los años también, juntar a dos niveles, primario y el nivel del jardín. Y para que disfruten y todos los juegos que tenemos están pensados, en ellos, para que disfruten y en familia, porque se pide a los papás que acompañen y que se queden con nosotros durante la mañana. Consigna que se cumplió además. Se cumplió, es más, tenemos hasta papás jugando al básquet y otros que acompañan a los chicos en diferentes juegos, como los juegos de ingenio que tenemos. Y hasta el tiempo los ayudó porque había pronóstico de lluvia para hoy. Sí, es verdad. Gracias a Dios está hermosa la mañana, entonces con más razón puedes disfrutar. Hoy dejamos de lado todo lo que tiene que ver estudio para disfrutar en un día pensado para los chicos. Exactamente. Hoy solamente a disfrutar. ¿Qué se viene de aquí a fin de año con el nivel inicial y también con el primario? Durante el agosto tenemos el mes del San Martín, que lo trabajamos durante todo el mes. Tenemos nuestro acto el día 17 frente al colegio y también el aniversario, un nuevo aniversario, cumplimos 22 años. Festejamos el mismo 17 con un chocolate y con una intervención artística. ¡Un Melodía! ¡Un Melodía! ¡Un Melodía!